Hola amigos, soy Pichi, entrenador canino. Bienvenidos a tu guía fiel. Hoy, gracias a fiel amigo, hablaremos de qué hacer cuando llega un cachorro nuevo a casa. ¿Estarías listo para recibirlo? Asegúrate de tener una camita limpia y cómoda, un plato para comida y otro para agua. Lo primero que debes hacer cuando el cachorro llega a casa es enseñarle donde quieres que haga sus necesidades. Acompáñale al lugar donde quieres que haga y anímale a evacuar. Repite esta dinámica varias veces y verás como tu cachorro poco a poco aprende. Dale seguridad, él acaba de sufrir un cambio drástico de ambiente. Hazlo sentir acompañado y bienvenido. Una vez haya evacuado, invítalo a recorrer su nuevo hogar. Muéstrale todos los lugares de tu casa y déjalo que investigue. No dejes a la mano botellas de cloro, jabón o líquidos que puedan ser peligrosos para tu nuevo amigo. Recuerda alimentarlo tres veces al día con fiel amigo cachorro. A él le encantará. Ahora que ya lo sabes, ponla en práctica. ¡Hasta la próxima!